Hola, buenas tardes, soy Laura, estamos participando de una reunión de CLAMU. Convocamos a nuestro sindicato, también a que participe, por suerte y decidió, participaron unos cuantos, la verdad como siempre digo. Esto es una palabra de Ingrid, esto fue muy nutritivo, siempre lo decimos en cada clase, en suma de nuestro sindicato, sinceramente a mí me encanta participar de estos cursos, digamos estas formaciones, lo veo súper positivo, tenemos muchísimas compañeras que hoy participaron, esperemos que se sumen muchísimas más, nos encantó la formación, nos encantó participar y bueno, vamos por muchísimo más, con Cístrica, con CLAMU, con todas las mujeres y también hombres que nos quieran acompañar, que pueden participar. Hola, buenas, me llamo Abigail, venimos a una reunión de CLAMU, ya es como la cuarta reunión que tenemos. Quería comentarles que hombres y mujeres pueden participar de las reuniones, estaría bueno que vengan para informarse, o sea, es un sindicato de mujeres, pero está abierto para todos, está bueno de los temas que se trata, que se hablan y también en debatir con las compañeras y los compañeros que han venido. Sería bueno que vengan y la verdad, muy bueno, aprendemos en base de todo, de todo, de todo, los esperamos. Hola, soy Ingrid, trabajo en Figurífico Carrasco, representando CIFICA. Una vez más vinimos a un conversatorio realizado por CLAMU, FOICA. Agradecer a las compañeras que se sumaron, que cada gracias a Dios cada vez son más. La verdad que muy movilizados por la conversatoria que tuvimos el día de hoy. Ojalá que el día de mañana podamos ser más, siempre sumar a más compañeras y compañeros. El objetivo de toda esta movida es que las mujeres en nuestros lugares de trabajo ganemos espacio en los lugares de decisión. Y bueno, la verdad muy contento del taller de hoy, porque participaron unas cuantas compañeras y bueno, nos sirvió a todos para aprender, para aprender un montón de cosas como sindicato. Y principalmente de las cuestiones que uno va aprendiendo sobre la vida también, ¿no? Tratar con personas de distintos géneros. Y eso estaría bueno hacer más talleres y que se involucrara más gente. Pensamos que somos un sindicato solidario y también tenemos que estar informados con respecto a esto. Y la verdad me encantó el taller. Gracias.